Que lindo es tu cucu, sabroso es tu cucu, redondo y suavecito Que lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero mai, 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 mai No me canso de llorar, pero quisiera tocar, hasta que no sea malita Yo quiero una tocaíta,íta,íta,íta,íta Que lindo es tu cucu, sabroso es tu cucu, redondo y suavecito No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame un cucu Si me pongo pantalones y me copeo por detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, no que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame un cucu Que lindo es tu cucu, sabroso es tu cucu Redondo es tu cucu, me arrebata con tu cucu Que lindo es tu cucu, sabroso es tu cucu Redondo y suavecito, que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Censos de corazón y te quiero más y más Si me pongo pantalones y me copeo por detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame un cucu Que lindo es tu cucu, sabroso es tu cucu Redondo es tu cucu, me arrebata con tu cucu